A ver, 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 a La neta, la neta, la neta. ¿Quieres saber la neta, la neta, la neta? Basadota. O sea, obvio no. Obvio sí. O sea, neta, ¿qué onda con la banda que prefiere arriba que abajo? ¿Qué les pasa? O sea, de verdad. Votación. No, no, no. O sea, es que va a ganar. Va a ganar. O sea, neta, solo a gente rara le gusta más arriba que abajo. Juro. O sea, por favor, amigo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente... Votación. ¡Claro que no, Plaga! O sea, lo digo en serio. Todos preferimos el culo. La verdad, todos preferimos. Las tetas son talento y el culo es esfuerzo. Y en este canal apreciamos más el esfuerzo. ¡Ja! ¡Qué mentira, Sharon! Tus dedos son una mierda y aún así te apreciamos. Ah, bueno. Algo es mejor que nada. ¿Abrieron votación? ¿Tú qué prefieres? Q, T. Voy a votar. Voy a votar. Voy a votar. O sea, vamos, Plaga, por favor. O sea, la mayoría, la gente normal va a votar por lo que es sagrado. Así que todos los demás, el 32% de la Plaga que está votando por T, mira, cada vez baja menos. Uh, ¿subió? No, 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 no. La verdad, Plaga, la verdad, o sea, lo que es, el Q es mejor que la T. Punto. O sea, no ha... ¿Sabes? ¿Sabes? Scarlett Johansson se redujo las boobies, ¿sí? Y siguió grabando todo esto de Black Widow y tal. A nadie le importó porque tiene tremendo... Sé que suena muy mal, pero es la realidad, o sea, literal, es la realidad. O sea, todos no le miraban las vistas a la Black Widow, le miraban el tremendo pote. O sea, porque la verdad es que tiene uno muy bonito. Y nadie dijo nada, nadie le molestó que se las quitara porque tenía un tremendo pote. La verdad.